¿Tú eres de aquí del barrio de Tetuán de siempre? Yo he vivido en Estrecho, pero luego llevo muchos años, estuve viviendo en la calle Tablada y ahora en la calle Cactus, o sea, ya llevamos 20 años viviendo en Tetuán. ¿Y los niños que veníais aquí a jugar, que veníais al fútbol? Pues veníamos al fútbol y ya te digo, aquí en la calle Azuaga teníamos el equipo, el de la Azuaga, que lo patrocinaba la relojería Emibe, que es de Tetuán, y nada, eran nuestros inicios, nuestro deporte, jugábamos contra el Madrid en la ciudad deportiva, era nuestra afición, lo que más nos gustaba. O sea, que aquí venía gente de distintos barrios para jugar en… Sí, pero la mayoría de Tetuán, aunque yo vivía un poquito más abajo en Alvarado, pero muchos amigos míos eran de aquí y ya te digo, ya cuando me casé nos vinimos a vivir a Tablada. ¿Tú has hecho deporte entonces siempre, toda la vida, desde niño? Toda la vida, sí. ¿Y qué más espacios había para hacer deporte en Tetuán o eso? Pues tenías tu colegio y el barrio del Pilar, que nos vinimos aquí, no había tantas instalaciones como hay ahora, ahora han hecho aquí la pista de skateboard que está muy bien para los chavales, ahora la verdad es que hay más espacios. Antes había… O sea, que a ti te gusta más el barrio ahora que antes, en general. Yo creo que sí, yo creo que sí, me gustaría tener otra vez los 15 años, pero el barrio está mejor, claro que sí. Pero ponías la manita y salía agua muy fresquita, entonces no había fuentes, porque esto prácticamente estaba… no había césped ni siquiera, era yo muy pequeña y… y bueno, no había agua… ¿Esto es la antigua almenara del obispo? Esto es la antigua almenara, claro. ¿Y aquí veníais a jugar de niños? Aquí veníamos a jugar de niños, ya te digo, no había… era todo piedra, nos traían de hecho desde el colegio, nos traían aquí para que respirábamos un poco de aire puro, porque era lo único que había cerca. Nosotros íbamos al colegio Luz Casanova, de voluntarios catalanes y nos traían aquí, aquí ya te digo, veníamos a la venada… Por ejemplo, cerca estaba el Padre Piquer, creo que sería… El Divino Corazón. El de Tetuán, el Divino Corazón, religioso… Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez, el marqués de Viana, pero faltaban colegios y se habilitaban pisos. De hecho, nosotros empezamos, mi mujer empezó a dar clase, pues terminó magisterio, empezó a dar clase para irse ganando unas pesetas, pues en su casa, en la casa que construyó su padre dejó o prepararon dos aulas, diría que teníamos 60 o más alumnos en cada una. Las clases unitaria, bancos corridos… ¿Qué significa eso, escuela unitaria? Escuela unitaria quiere decir que no estaba graduada, no estaba dividida en cursos. ¿A que todos los niños de diferentes edades…? El profesor daba clase a niños de diferentes edades y, lógicamente, de diferentes niveles. Pues tenía, por ejemplo, los niños que empezaban a leer y a escribir, se les enseñaba a leer y a escribir, las cuentas, y luego iban progresando libros, los mínimos, las famosas enciclopedias, la enciclopedia de Álvarez, por ejemplo… ¿Eras profesora de un montón de niños de aquí? Pues sí, luego venían aquí, venían, claro, el cura me dijo, dice, que le quitaba a los alumnos… ¿El cura era el padre Piquer? El padre Piquer. Digo, no, digo, yo no le quito a usted ni a ningún alumno, lo que es que ellos vienen, yo me los voy a echar… ¿Y la academia dónde la tenías? En la… en la… en la habitación. ¿En la habitación? ¿Ahí? O sea… Aquí y allí. Aquí mismo en la casa, era donde se hacían las academias, las escuelas y todo se hacían en las casas. Sí, porque es que para coger una escuela era muy difícil, porque había que… ah, debían de haber más de 60 alumnos… O sea, que la casa la tenía todo el día llena de gente. Sí. ¿Había más colegios de ese tipo? O sea, es decir, que no eran ni públicos ni religiosos, porque el colegio de ustedes… Sí, había, pues por ejemplo, muy cerca del nuestro estaba el colegio Jaén, en la esquina de Sorbo con… la esquina de Sorbo con Capitán Blanco Argibay. Estaba el colegio Jaén, el San Nicolás, el Cervantino, donde fue Pepe, institutos lejos. No, institutos mayores. Institutos lejos. Y como no había institutos, no recuerdo dónde estaría el instituto más próximo, y a los padres les resultaba un problema desplazarlos a los chicos, pues empezamos a preparar chicos para que se examinaran por libre. Pues yo tengo, creo, el convencimiento de que gracias a que iniciamos o que hicimos esa… les dimos esa posibilidad, pues hicieron bachiller o hicieron carreras, que por aquel entonces resultaba bastante difícil para muchos el hacer salir del barco. Bueno, gente de aquí y gente de otros sitios, porque al Padre Viquer venía mucha gente de muchos sitios, no solamente de aquí, y claro, pues algunos venían también. Luego por la noche, a última hora, lo que decía es que venían señores para aprender a leer y a escribir, porque estaban trabajando y no sabían de cuentas ni nada de eso. Y entonces tenía unos cuantos señores que venían por la noche, a última hora, estaban una hora, y en esa hora pues se leía, les enseñaban a escribir y sobre todo las cuatro reglas y ya pues se iban. ¿Qué son las cuatro reglas? Suma, resta… Ah, ya. Suma, resta… Es que les daban máquina taquigrafía, les enseñaba para la colocación… Secretariado… El secretariado que decían, lo que decíamos el secretariado entonces. Sí. Y yo los llevaba a los exámenes oficiales, que lo pasábamos muy bien, porque después del examen me los llevaba a desayunar. Cogía cada uno su billete y cuando bajábamos abajo empezaban… No, 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 no.